Bienvenidos amigos del canal, Virginia Elosegui canta No Tengo Nada de Alejandro Sanz en las audiciones a ciegas de la voz y este Alejandro es bloqueado por Laura Pausini, aunque el más interesado por la consecución de la nueva talento malagueña fue Pablo López la verdad quien era el que pedía por favor a sus compañeros que no se giraran, que no se dieran la vuelta aunque Laura Pausini acabó dándose la vuelta, eso sí Alejandro Sanz también intentó girarse y a ser bloqueado de nuevo en esta noche de audiciones recuerden que en la anterior gala lo bloqueó Pablo López con la libreta que fue sin querer y dejó irse a Virginia no dejó irse a Virginia sin cantar con ella el famoso tema de corazón partido con el propio Alejandro en la guitarra y su nuevo coach al piano Pablo López con lo que al final la noche fue más o menos redonda para Virginia la cual pues le deseamos que tenga suerte en las batallas de la voz aunque creo que no la va a necesitar porque canta estupendamente creo que lo hizo bastante bien, por eso se giraron 3 de los 4 coaches y eso sí, no se puede ir con su favorito porque era evidente que quería irse con Alejandro Sanz pero tras ese bloqueo, pues bueno, aunque sabemos que aquí en la voz hay oportunidades de luego poder rescatar a uno de los concursantes así que todavía le queda la esperanza de continuar y de poder formar parte del grupo de Alejandro Sanz aunque bueno, lo importante es que está en la voz, que está en el grupo que va a poder participar, con lo cual le deseamos lo mejor y como ya saben, nos vemos en el siguiente vídeo saludos a mis suscriptores y suscriptoras de Enrique García YouTube